A todos los amigos que están aquí, con familia, el agradecimiento a la Fundación Fancho, que nos dio este lugar para exponer, que para nosotros el Grupo Caterba, como los invitados, artistas invitados, sinceramente fue un honor trabajar con este gran deportista argentino que nos representó en el mundo. También fue muy importante conocer su vida, y en realidad las anécdotas que nos contaron a partir de ustedes, con las visitas que hicimos acá en el museo, cuando eso hizo que cada uno de nosotros pudiera trabajar en nuestras obras y reflejar a través de nuestras obras, esta vida tan increíble que tuvo Juan Manuel Fancho. Espero que ustedes cuando vean la muestra, siempre lo mismo que sentimos nosotros. Realmente fue muy emocionante. Su vida fue emocionante. Y, bueno, el Grupo Caterba, nosotros somos un grupo de amigos, que estamos haciendo un tiempo juntos. Estamos conformados por Silvia Barcala, Daniel González-Guiar, Daniel González-Guiar, Daniel González-Guiar, Daniel González-Guiar, Guillermo Raúl, Guillermo Huerta, Juan Acosta. Y simplemente somos así un grupo, como dice la palabra, Caterba, nos reunimos para pintar, para también comer asados, y también para ayudar a instituciones. Por ser esta oportunidad, nos pareció importante poder recercar este proyecto, trabajar en homenaje a los 100 años de Juan Manuel. Quisiera, perdón, estoy olvidando de los artistas invitados, como Oscar Buma, que se encuentra acá en Palcarceño, aunque ahora vive en la ciudad de Mar del Plata. Joaquín Martins, de Balcarce también. Carlitos Bertel, de Mar del Plata, escritor Julián Roura, y Osmar Frey, que nos acompañan hoy. El Consejo Municipal de Cultura de Mar del Plata, de la ciudad de Mar del Plata, nos llevó, nos hicieron esta carta, que se nos pide leer, de la ciudad de Mar del Plata, fin de junio, señores artistas plásticos, canterba, artistas imitados, de nuestra mayor consideración. El Consejo Municipal de Cultura de Partido, el general Corrodón, tiene el agrado de dirigirse a ustedes, para felicitarlos por la serie de obras que representan, en el día de la fecha, en el Museo del Automodismo de la ciudad de Mar del Cárcel, inaugurando de esta manera, una muestra en el marco de Fangio 100, organizada por la Fundación del Museo del Automodismo Juan Manuel Pácero. Es motivo de gran satisfacción para este consejo, que artistas marcatenses y balcarceños, protagonizan el incremento de repercusión nacional e internacional, habida cuenta del aspecto y las raíces compartidas con la ciudad de Mar del Cárcel. Pero sobre todo, por los valores que representa Juan Manuel Pácero como deportista y como persona admirada mundialmente por su logro y por su éxito. Asimismo, porque consideramos a la unión fecunda de la cultura, la expresión de las artes plásticas y el deporte, una conjunción que sin duda redunda en una mayor calidad de vida para todos. Por lo tanto, nos congratulamos de poder compartir a través de la obra de ustedes, Rubén Muñoz Abril, Guillermo Roura, Juan Acosta, Guillermo Cuenca, Daniel González Seguía, Silvia Barcala, y artistas invitados, Julián Roura, Osmar Frente, Oscar Guma, Joaquín Martín, este momento de homenaje a Juan Manuel Fangio, en su mente su siena. Y sin más, les hacemos llegar nuestros más ordenes saludos, Norma Escávara, Rosario Baigurri y Paraguirre, José Barrera, Héctor Chan, Cristina Larice, y Aire Bufi. Muchísimas gracias nuevamente a todos por conectar y acompañarnos en el canal. Gracias al director de Cultura de la Emisión de Natal, señor Rueda.